Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es sabadito 30 de abril y ¿qué creen? ¿Es mi cumpleaños? Sí amigos, hoy es 30 de abril y estoy cumpliendo años. No tengo ningún plan, solamente quiero hacer algo de comer y como Aarón invitó a sus amiguitos, pues les tengo que hacer de comer. Entonces, no sé, estaba yo pensando, tal vez hago un molito nada más, pues por lo mientras les voy a grabar un poquito de lo que voy a hacer en el día. Los amigos de Aarón llegan a las 12, entonces, pues para esa hora yo ya les voy a tener su comidita lista. Nada más estoy pensando hacerles un curry, un kare, y pues yo creo que eso es todo lo que voy a hacer y el mole que a mí se me está antojando. Usualmente yo me hago mi pipián cada día en mi cumpleaños, pero esta vez como que no siento las ganas porque ayer mi cuñada me dio uno que es similar al pipián y como que ya lo comí ese y ya se me quitaron un poquito las ganas del pipián. Así es que yo voy a hacer un bolito. Pues como pueden ver ya me di una manita de gato, como dicen, me pinté poquito y también me agarré mi pelo así para arriba porque pues como cocino no me gusta porque luego se me caen los pelos y no sé que vaya a caer un pelo en la comida. Por eso es que cada que cocino me agarró mi pelo. Ahorita Aarón se fue con sus amigos al mall que iban a pasar allá un rato. Todavía no sé si mi hijo Hyoyun va a venir o no, entonces este pues dijo Aarón que lo esperara yo para que entre todos me canten el feliz cumpleaños y para que partamos el pastelito. Yo ya voy a comer porque ya tengo hambre y pues ellos me imagino que van a comer allá en el mall o no sé. Y pues ellos me imagino que van a comer allá. No me dijo a qué hora los voy a recoger ni nada, entonces pero sé que como a las 5 ya van a estar aquí para partir el pastel. Así es que yo voy a comer ahorita. Estoy preparando esta agua con fresas y la lechera. Es que ayer mi cuñada Ivonne me dio y me gustó mucho. Y aquí el molito ya está listo, los frijolitos ya casi. Y pues aquí decidí hacerme unas tortillitas frescas. Pues aquí como pueden ver ya se esponjó, miren. Huelen bien rico. Pues ya me serví mi plato y ya voy a comer. Mi esposo se acaba de quemar ahorita porque salió una tortilla así calientita y bien esponjada y le hace así. Y que se quema. Y por eso se está riendo ahorita. Como es? No hablas. Delicioso. Le pregunté qué tal está. Le dice, ahorita no me hables. y luego con las tortillas frescas recién hechas y dice que el agua necesita más azúcar pero le dio que así está bien para que tanta azúcar no necesitas una cuchara jamón y tortillas de lluvia no necesitas una cuchara jamón y tortillas de lluvia jamón y tortillas de lluvia jamón y tortillas de lluvia No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. dice que ella usa estos productos y ella tiene su cara bien bonita su piel bien suavecita este es un toner de leche y este dice un creamy gel cleanser y esta es para los ojos y este es un serum y esta es una mascara ah una mascara para los ojos mi esposo me compro estas orquídeas este es el regalo que me regalo mi esposo y tambien me regalaron una estela rosa pink que es mi favorito y yo creo que voy a invitar a Yesenia para tomarnoslo juntas tambien me regalaron una bolsa de Michael Kors pero no me gusta entonces la voy a cambiar por otro color y tambien no me gusta que tenga esto y esto ya tengo muchas bolsas de estas y este me gusta mas que tenga nada mas esto entonces la voy a cambiar por otra bolsa y otro color ahi tengo el me dieron el recibo para cambiarla entonces el lunes voy a ir y voy a agarrar una que a mi me guste porque ya tengo una que es igual el mismo este mismo color no es Michael Kors pero es otra marca y pues ya dos igual como que no entonces la voy a cambiar pero mas por esto porque no me gusta que tenga estos dos aunque yo se que eso se le quita pero como les digo ya tengo como cuatro bolsas que se agarran de aqui y pues la voy a ir a cambiar y bueno amigos pues asi fue como pase mi cumpleaños ya partimos el pastel ya abri mis regalitos y pues le doy gracias a Dios porque porque ya me dio un año mas de vida estoy muy contenta porque tengo salud tengo mi familia que es lo que mas importa quiero darle las gracias a todas las personas que me felicitaron y a las personas que me dieron mi regalito como les dije el pastel me lo hizo mi amiga Estela para las personas que viven aqui pues ella hace pasteles para vender esta bien este si alguien quiere si alguien gustaria nada mas dejenme saber en un mensaje y ya yo asiste las les paso su numero y pues bueno amigos esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un proximo video adios 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 adios